Imagínese usted una situación en la que usted se tenga que esforzar para ponerse triste o nervioso y aún esforzándose no lo consigue. Es decir, que su calma es tan fuerte que en que usted se esfuerce para perderla no lo logra. Esa situación sí es posible y nos la mostró nuestro Señor Jesucristo de una manera muy específica, con una clave que da una verdadera y total calma en el alma, contra los nervios y la tristeza. Por favor, quédese en este video hasta el final para disfrutar de estas maravillas que nos trae el Sagrado Corazón de Jesús. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Esto pasa mucho y yo le agradecería que usted me ponga en los comentarios si tal vez le ha pasado. Pero el hecho de que haya personas, el hecho de que a veces nos atacan, no le ha pasado a usted, a mí me ha pasado. Que le atacan unos nervios de la nada, usted está así, digamos, relativamente tranquilo y ¡pum! Le vienen unos nervios que lo dejan así o de pronto una tristeza que a uno no lo deja levantarse de la cama. O sea, una cosa así, durísima. Ya eso en el fondo es cuando se pierde la calma en el alma, la calma en el alma. Bueno, entonces, ¿cuál es la mejor fórmula de luchar contra esa tristeza, contra esos nervios? Poner de nuevo la paz en el alma. Ah, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cierto? Vamos justamente a verlo. Esta es una joya que encontré y yo estoy siempre buscando textos para usted. Y esta es una joya, todos, digamos, obviamente aprobados por la iglesia. Vale decirlo porque a veces en YouTube hay tantas personas que hablan cosas, no sé, propias. Digamos, estos son cosas de la propia Santa Madre Iglesia, del diario de una santa, de Santa Faustina María, María Faustina Kowalska. Bueno, en la cual nuestro señor le da un secreto para la calma que usted y yo podemos aplicar perfectamente. No se olvide, por favor, de suscribirse a este canal. Estamos todavía camino a la meta que tenemos, que es al menos, al menos, bajo, bajo, un millón de suscriptores por el, un millón de suscriptores por el Sagrado Corazón de Jesús. Así que, por favor, usted también ayúdenos a llegar a ese objetivo haciendo clic, suscribiéndose en el botón de abajo que dice suscribirse, ¿ya? O en las letras de abajo y en la campana que está al lado para que le lleguen gratis estas notificaciones y estos videos del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, vamos a ver entonces. Esta es una, déjeme ver si, no, creo que no está la fecha. Déjeme ver acá. Mira, no, esta es una, esta es una, una experiencia que tuvo, no, mire, si está, esto es de, mire, del 21 de abril, del 21 de abril, es decir, justamente cuando está saliendo este video, del 21 de abril de 1933. Dese cuenta, esa, eso no es coincidencia, que justamente para el día de hoy, exactamente cuando estoy grabando este video, vamos a leer esta maravilla. Bueno, ¿cuál es la situación? La situación es que Santa Faustina está por iniciar unos ejercicios espirituales, cuando de repente escucha una voz, esa voz es la del Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí? La del Corazón Misericordioso y le da este secreto para mantener la calma siempre, ¿sí? Y, mire, al comienzo de los ejercicios espirituales, Jesús me dijo, en estos ejercicios, seré yo mismo quien dirija tu alma, quiero confirmarte en la tranquilidad y el amor, quiero confirmarte en la tranquilidad y el amor. Puede que alguien diga, bueno, pero si nosotros no hacemos esos ejercicios, entonces no vamos a tener ni tranquilidad ni amor. No es tanto así, porque usted va a ver que lo que está dentro de esto lo podemos aplicar, no solo lo podemos, lo deberíamos aplicar a diario. Porque muchas personas, por ejemplo, sufren de los nervios, sufren, les dan tristezas fuertes y se echan a morir. Es decir, tratan de no luchar. Yo he contado varias veces esta historia de alguien que incluso me dijo, no, lo que pasa es que yo estoy triste porque se murió mi mamá. Incluso estoy enojado con Dios, porque yo le rogué a Dios que la salve y no la salvo. Entonces, claro, la persona entra en una tristeza. Imagínese la tristeza de estar sin Dios. Bueno, y así dice, esto ya dice Santa Faustina, transcurrieron los primeros días de los ejercicios. Al cuarto día comenzaron a atormentarme grandes dudas de que no me encontraba acaso en una falsa tranquilidad. Mire cómo es el demonio, ¿no? Eso nos pasa todo y póngame si no le ha pasado a usted. Entonces, el demonio ataca por todo lado, por todo lado. A veces cuando uno piensa que el demonio no me ataca a mí, bueno, ya habíamos hecho un video sobre eso. Ahí es cuando el demonio ya ganó la primera batalla, ¿no? Pero el demonio ataca realmente y fuerte por todo lado. Mire esto incluso, ¿no? Que ella dice, en esos, ella piensa para si no será que yo estoy en una falsa calma. Imagínese, está calmada y porque está calmada le comienza la intranquilidad. Esas cosas pasan en la vida espiritual porque el demonio es muy astuto. El demonio es muy astuto en realidad. Bueno, de pronto, cuando estaba en esta intranquilidad, oí las siguientes palabras. Anote, por favor, estas palabras son para usted también. Mire, hija mía, hija mía, figúrate que eres la reina. Y esto, y esto para usted también. Usted, que me está escuchando en este momento. Usted, escuche estas palabras. Figúrese usted que es la reina, usted. O que usted es el rey de toda la tierra. De toda la tierra. Mire, mire cómo lo pone nuestro señor. Figúrate que eres la reina de toda la tierra. Y que tienes la posibilidad de disponer de todo según te parezca. Usted imagínese que fuese el rey. Que usted puede disponer de lo que quiera como le parezca. De tener dinero. ¿Quieres dinero? Quiero un avión. Quiero viajar ahorita a almorzar, no sé, en la costa. ¿Qué es la costa? Quiero ir a almorzar a Europa. No sé. Entonces voy y vuelvo, ¿no? Y mis hijos les regalo dinero. Es decir, disponer de todo lo que usted quiera. ¿Ya? Imagínese en ese punto. Imagínese que usted tuviera ese poder. ¿Ya? Tienes toda la posibilidad de hacer el bien que te agrade. Todo. Y de repente, usted siendo la persona más poderosa del mundo. De repente, a tu puerta llama un niño. Muy pequeño. Usted imagínese un niño de cuatro años, cinco años. Tal vez que ya pueda así articular palabras bien. Llama a tu puerta un niño muy pequeño. Todo tembloroso. Con lágrimas en los ojos. ¿Se imagina eso? Póngame en los comentarios. Pero, con gran confianza en tu bondad, te pide un pedazo de pan para no morir de hambre. Usted imagínese eso. Usted es esa persona la más poderosa de todo el mundo. Y de repente, a su puerta, toca un niño tembloroso y muriéndose de hambre y le pide un pedazo de pan. Póngame, usted, en verdad le digo, porque esa es la pregunta que le dice nuestro señor a Santa Faustina. Y esta es una pregunta de nuestro señor que yo le transmito a usted. Y le pido que, por favor, me ponga en los comentarios. ¿Cómo usted se comportaría con ese niño? ¿Cómo usted se comportaría con ese niño? ¿Qué hace usted? ¿Qué le da? Le dice, no, no quiero. ¿Qué le hace usted? Póngame en los comentarios. Y nuestro señor le pregunta eso a Santa Faustina. Si tú eres la persona más poderosa de la Tierra y aparece un niño tembloroso y te pide un pedazo de pan, ¿cómo te comportarías? Yo creo, bueno, usted póngame en los comentarios, pero la respuesta de Santa Faustina es la que parece más obvia, ¿no? Y le dije, dice Santa Faustina, le daría todo lo que me pide ese niño y también mil veces más. Le daría todo lo que me pida y mil veces más de lo que me pidió. Y el señor le dice a Santa Faustina, así me comporto yo con tu alma. Imagínese, así de dar todo lo que pidas y mil veces más me comporto yo con tu alma. ¿Cuál es el problema muchas veces? Y en realidad, hay una parte aquí más que es importante. ¿Cuál es el problema? Porque usted me dirá, bueno, pero yo he pedido varias cosas y no se me han dado. El problema muchas veces es que no se reza. El problema no es que Dios no nos quiere dar. El problema es que nosotros como niños temblorosos muriendo de hambre no vamos a tocar la puerta de nuestro señor. Lo hacemos. Por eso nosotros, por la importancia de la oración justamente que estamos haciendo esta campaña del devocionario al sagrado corazón de Jesús. Puede que usted todavía no lo tenga. Puede, por favor, pedirlo porque la idea es justamente que la gente aprenda a rezar. Aprenda a rezar con confianza y aprenda a rezar al sagrado corazón de Jesús. Porque toda la misericordia de Dios está aquí, en el corazón de Jesús. Está aquí, justamente, en el corazón de Jesús. Puede pedir por eso sus devocionarios. Hay dos cosas súper importantes aquí. Puede pedir sus devocionarios a los números que aparecen en pantalla. Sí, en México al 5590-6302-42, en Ecuador al 02600-1333 y en Estados Unidos al 202-969-8218. Ya, y muy importante, y de hecho en junio tenemos una sorpresa especial. Haga clic en esta tarjeta que aparece aquí y ponga sus intenciones de misa. Porque por las intenciones que usted coloque aquí, se va a celebrar una misa todos los días viernes de todo el año. Todos los días viernes de todo el año se celebra una misa por las intenciones que usted ponga aquí. Ya, puede hacer clic aquí o en el primer enlace en azul de este video. Puede pedir ahí, justamente, para tener más tranquilidad. O de pronto, a algún miembro de su familia le falta tranquilidad, le falta salud. Póngalo aquí, en la tarjeta que aparece aquí. Porque muchas veces, insisto en esta parte, porque es el mensaje en el fondo que nos da nuestro Señor. Hay problemas, porque la gente no pide más. La gente ya no, como que ya no le interesa. La gente se olvidó de pedir. Tenemos siempre que recurrir filialmente a Dios. Pero en esta oración, eso es lo bonito y eso es lo que quería darle en este video. Mire, mire lo grande que es la misericordia de Dios. Así se puede, así se porta con nosotros, ¿no? Así es como yo te doy, como yo me porto con tu alma. Es decir, también con su alma, ¿no? Con nuestra alma. Durante estos ejercicios espirituales, dice nuestro Señor, no solamente te daré tranquilidad. Te daré tranquilidad, pero no solo tranquilidad. Sino también tal disposición de ánimo, tal disposición de ánimo, que aunque quieras inquietarte, no podrás. Dese cuenta eso. Aunque quieras inquietarte, aunque quieras perder la calma, no vas a poder. ¿Por qué? Porque mi amor ha tomado posesión de tu alma. Mi amor ha tomado posesión de tu alma. Y quiero que te fortifiques en él. Dese cuenta este mensaje y póngame en los comentarios qué le parece este mensaje maravilloso que Dios nos está dando. Nuestro Señor quiere que solamente confiemos en él, pero en algo especial en él. Por eso es que nosotros también tenemos este devocionario. Por la importancia que es el corazón de Jesús. Por el canal del sagrado corazón de Jesús, voy a dejar aquí los números. Porque justamente ese es el tema. Que el corazón, en el corazón, en el corazón está la principal fuente del amor de Dios. Entonces, cuando hablamos del corazón de Jesús, estamos hablando como así del concentrado. De la parte donde más hay amor y misericordia de todo nuestro Señor Jesucristo. Es donde se concentra todo. En un lugar pequeño como es el corazón. El corazón es pequeño respecto a todo el cuerpo. Pero de ahí sale toda la sangre. Y nuestro Señor es igual. El corazón es pequeño aparentemente. Pero ahí cabe todo el amor y la misericordia de Dios. ¿Usted está con el corazón de Jesús? Es por eso que queremos que usted se acerque más al corazón de Jesús. No se olvide por lo mismo de llamar a los números que aparecen en pantalla. O hacer clic en la tarjeta que aparece aquí para que ponga sus intenciones de misa. Es muy importante. Quiero que te fortifiques en el sagrado corazón de Jesús. Esto es lindísimo, en realidad. De corazón le digo. Acerca tu oído a mi corazón. ¿Sabe que hay un par de santos? Yo conozco en Ecuador. Conocí, bueno, no conocí al santo. Digamos, conozco el caso. A Santa Marianita de Jesús se llama. Que ella ponía así al lado de su cabeza. Cogía el crucifijo y lo ponía al lado de su cabeza. Y besaba el pecho de nuestro Señor. Todavía no había la devoción al corazón de Jesús con el corazón saliendo, digamos. Con el corazón mostrándose. Voy a quitar esto. Con el corazón mostrándose. Pero ella ya besaba el pecho. Usted también acercar, dice nuestro Señor. Acerca tu oído a mi corazón y olvídate de todo. Eso es lindísimo. Acerca tu oído a mi corazón y olvídate de todo. Eso es para realmente anotar y no olvidarse nunca en la vida. Y considera mi inconcebible misericordia. Considérame inconcebible misericordia. Mi amor te dará fuerza y el ánimo que te es necesario en esta obra. Mi amor te dará la fuerza y el ánimo que te es necesario en esta obra. Usted cuénteme. Cuéntele al corazón de Jesús. ¿Qué problemas tiene? ¿Qué tristeza le aflige? Bueno, acerque su oído al corazón de nuestro Señor y olvídese de todo. Que nuestra Señora le bendiga. No se olvide, por favor, de pedir sus devocionarios. Si todavía no lo ha hecho, voy a dejar acá los números. Sí, en México, en Ecuador o en Estados Unidos le llegan. Estamos viendo cómo poder hacerlos llegar a más lados. Pero bueno, hay tantos temas prácticos. En fin, le pido muchas oraciones. Y a todas las personas, no importa de dónde nos vean, no se olvide, por favor, de hacer en esta campana, en esta tarjeta que aparece aquí, hacer clic y poner sus intenciones de misa. Que nuestra Señora le bendiga. Nos acercamos este domingo. Es la fiesta de la Divina Misericordia. Y mañana vamos a leer algo también respecto a esto para prepararnos bien para toda la misericordia que sale del corazón de Jesús. Que la Virgen Santísima le bendiga. No se olvide que si usted todavía no se ha suscrito, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Y le dejo dos videos que estoy seguro que le van a hacer de enorme provecho para la vida espiritual. El corazón de Jesús le proteja mucho el día de hoy. Y si Él nos permite, nos vemos el día de mañana.